Poli, acompáñenme hoy miércoles, ombliguillo de semana, arrepentirme. Sin suéter, aprovechen estas tomas porque va a ser creo que la primera vez que me ven con estos bracitos de luchadora descubiertos. Porque siempre están acostumbrados a verme con suéter, pues bueno, ahí estoy, sin suéter. Pero no duró por mucho porque después de un rato me puse. Aquí ya no sabía ni cómo acomodar las cosas de que ya no me caben en esta mesa. Pero bueno, ahí como pude pues acomodé todo y voilà, así es como quedó. Y con la novedad de que siempre me tiene que faltar algo y adivinen qué, la palita. Y ahí andaba echándomelo con el cuchillo. No hombre, si soy un estuche de monerías, a mí nada se me dificulta. Pues como ya saben que me llevo un ratito a mi hija, pues aquí estaba con ella jugando a las burbujas. En lo que llegaba su papá y ay, mendigas burbujas, ni sacaba nada, qué horror. En lo que les ando narrando este video me ando echando una tortita de pierna. No hombre, es deliciosa. Vean, ahí ya tenía suéter y gorro y todo porque nomás se mete el sol y hace un frío horrible aquí en Tijuana. Que entre que huele a playa y que no, pero nomás no se quita el frío. Aquí ya me dolió en mis manitas, ya estaba cansadísima. Así que ya a las nueve en punto, vámonos. Obviamente si van llegando clientes, pues los atiendo. No es como que, ay, ya se re, no. Y ahí está, vean las donitas. No les miento cuando les digo que es un éxito rotundo. Esta vez no vendí ningún muffin. Ay, no, apenas me estoy dando cuenta. Esta vez no me puse en el otro puesto porque mi esposo se quitó tarde y pues por eso les pude grabar. Pero díganme si quieren que les grabe en el otro puesto. Igual no se vende mucho, pero pues algo es algo. Vamos iniciando. Aquí ya había llegado mi esposo y pues él me ayuda a guardar lo demás. Y en esta caja pues eché todos los desechables de los pasteles que me quedó. Eso fue todo. Bye.